Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños se colmo En mis sueños se colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepas que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tiene lágrimas negras como mi vida Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Te entrego mi corazón Mi papá me dijo mi papá me dijo mi papá Mi papá me dijo a mí que cantara y bailara Y que nunca me cueste morir Y que nunca me cueste morir Yo no quiero sufrir Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Un jardinero de amor Un jardinero de amor Un jardinero de amor siembra una flor y se va Otro viene y la cultiva De cual de los dos será Y tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Llora, 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 llora como yo llore Llora suave, llora, llora, llora como yo llore Mamita que te mandongo Que me mandaste a buscar Y como no puedo estar en la puerta te lo pongo Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo aunque me cueste morir Suave, suavecito Seguid Especial, cuesta, llora La puntualidad La puntualidad Granada La puntualidad La puntualidad Ese es la puntualidad Toda la puntualidad